Muy buenas tardes, saludos con mucho respeto a todo el pueblo de Sinaloa, comentarles el estatus actual de la contingencia de coronavirus o de COVID-19 como enfermedad en nuestro estado de Sinaloa. Tenemos el caso confirmado en Los Mochis, el cual ha evolucionado muy satisfactoriamente, sin molestias ninguna, todo el protocolo se ha llevado a cabo, inclusive dada la buena evolución por decisión técnico-médica, se encuentra ya en casa. Va a cumplir la observación de los 14 días en casa con todas las técnicas de aislamiento y ha sido muy satisfactorio. En ese sentido, por fortuna, la evolución es una persona joven, como es todos los casos que no tiene ninguna otra enfermedad asociada o adyuvada, decimos los médicos, ha sido muy buena. También señalar que tenemos, dada el ir y venir de toda la población, la gente, el efecto de la globalización, tenemos un nuevo caso confirmado también en Culiacán. Es una femenina joven a lo largo de 20 años de edad, con criterios reunidos, con antecedentes de viaje y en zonas donde han estado con enfermedad, particularmente los Estados Unidos en esta ocasión, se encuentra prácticamente asintomática, esa es la realidad, y en aislamiento y cuidado domiciliario con vigilancia estrecha desde el punto de vista del protocolo técnico-médico, las acciones de vigilancia epidemiológica y el estudio de los casos de contactos sin mayor trascendencia. No tenemos ningún caso sospechoso en nuestra plataforma. Seguir reforzando nuestras acciones de prevención y promoción a la salud y señalar que no hagamos casos de las noticias falsas, las fake news, hay muchas notas donde hay casos en abolato, en cosalá, positivos, etc. Nada de eso les estaremos informando oficialmente como lo estamos haciendo con mucha responsabilidad a través de la Secretaría de Salud. Ayudémonos todos y de esta manera, haciendo acciones de prevención y promoción a la salud, guardando la sana distancia, seguramente que estaremos atentos de que la evolución sea diferente. Estar preparados, vamos a tener más casos, ya se ha señalado que sí, es imposible poder frenar la evolución en la transmisión, pero sí podemos contener y mitigar los efectos. Muchísimas gracias, trabajo en equipo y lo lograremos. Buenas tardes.